No creo que las bases están hechas. Hay mucho que está hecho, pero hay mucho que está por evolucionar. Y pues nada está escrito, nada está escrito y cada día hay nuevos conceptos, hay nuevos estilos de cocina, nuevas propuestas y pues hay espacio para todas, ¿no? Estamos todavía en pañales todos, ¿no? Esto tiene pero un vuelo inmenso. Gracias.